A pesar de las dificultades que habían enfrentado los productores con los altos costos de los insumos agrícolas debido a los precios internacionales, Flor de María Rivas de la Asociación Nicaragüense de Importadores y Distribuidores de Agroquímicos dijo que este sector se ha recuperado al menos un 5% ya que los precios han venido bajando. Una etapa de recuperación y que consideramos que el productor en este momento lo está sintiendo de que realmente se ha venido mejorando el tema de los precios. Es difícil decírtelo porque obviamente estamos hablando de diferentes productos pero podríamos hablar entre un 5% o un 10% como le decía. No es lo mismo que hace dos o tres años pero sí en relación a lo que se tuvo el año pasado y esos incrementos que venían se han venido mejorando en los últimos meses se podría decir. Se han venido recuperando efectivamente incluso pues eso tiene que ver con los precios internacionales que estos son fluctuantes y a medida que va pasando el tiempo y que obviamente se van mejorando el tema de transporte vienen entrando al país con unos mejores precios de mercado. Agregó que también promueven las buenas prácticas agrícolas. La asociación de importadores y distribuidores de agroquímicos nosotros a través de las 27 empresas que estamos agremiadas promovemos el tema de buenas prácticas agrícolas. En este sentido para el pequeño productor obviamente si se les da prácticas que ellos pueden hacer amigables con el medio ambiente y que obviamente pueden mejorar su productividad en áreas pequeñas con otras prácticas y no necesariamente con el uso de agroquímicos 100%. Además de esto pues el tema ambiental para nosotros es importante. Es válido el uso de productos naturales y productos digamos orgánicos o productos que se puedan hacer dentro de las parcelas en pequeña escala. Obviamente hay algunos productos o cultivos que son a mayor escala que sí son necesarios el uso de agroquímicos. Pero sí digamos las parcelas pequeños productores pueden hacer uso de estas tecnologías. Noticias 12, Darlene Tellez.